Empezamos el programa del día de hoy diciendo de quién es la casa de los famosos. Por supuesto, es que tenemos que empezarlo de esta manera. Ustedes no saben el frío que está haciendo aquí y yo estoy acá con mi agüita caliente porque me ha dado una tos. Y yo soy un poco alérgico al frío. Me he quedado sorprendido hasta qué punto puede llegar la revista Chapipul de Lambones al extremo de perjudicarse ante la opinión pública solamente por quedar bien con una bataclana. Todo llega, obviamente, por corticía y auspicio de Zapolio. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de las cosas que suceden en el planeta Tierra. Y lo decimos básicamente porque la revista Chapipul comete cada pachotada que yo no sé dónde está el gerente de la revista digital. Y comienza a despendir al Lambón que los deja prácticamente en ridículo. Una serie de... ¿Cómo le podríamos decir? De fracasados trabajan dentro de esa revista que no tienen criterio para nada. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son... Rodolfo del Prado, amor. Rodolfo del Prado, TV con Fuego. Y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Este último, obviamente, es el canal principal. También quiero agradecer a todos ustedes muchísimas gracias por suscribirse a mis dos canales adicionales que ahorita están paralizados, pero que ya viene pronto. Y estoy haciendo una megaproducción para que esos canales puedan ser muy distintos a este. Pero que yo estoy seguro que le va a agradar las payasadas que voy a hacer ahí adentro de este canal. Así que les invito a suscribirse a Rodolfo del Prado, amor. Rodolfo del Prado, TV con Fuego. ¿Qué más le puedo decir? También quiero decir al público, muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy viene la chonfinas nuevamente. Porque supuestamente debería ser el resumen de la semana, ¿no? Pero no se puede hacer el resumen de la semana a raíz de la mansioni de 4 millones de dolariños que ella se ha comprado. Y que no vale ni siquiera ni medio millón. Y aquí se lo vamos a demostrar dentro del programa. Que no se lo pueden perder. También quiero decir al público, muchísimas gracias también por sus donativos en PayPal. La próxima semana es el Día del Padre. También es mi día. Así que por eso lo estoy contento y feliz. Hay que festejarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. De repente hacemos un especial como lo hicimos la vez pasada. Y de esa manera comenzar a disfrutarlo juntamente con todo el público. Y quién sabe pueda ser en vivo. Salud por eso. Vamos a cambiar el tono de la música. Y también obviamente de la información. Y quiero que presten atención a lo que yo voy a decir. Me van a disculpar. No debería ser esto. Pero yo tengo ahorita una alergia muy fuerte a raíz del frío que hace en la capital. Es muy húmedo. Y antes de que me ponga a toser y me dé un ataque. Y todo el mundo diga qué le está pasando a este. Y no pueda hacer el programa para divertir a mi público. Al cual quiero irrespeto. Prefiero mil veces tomar el agüita juntamente con ustedes. ¿Ok? Mil disculpas. Todos sabemos que la chumpira se ha comprado una casa. Una casa que supuestamente según la revista Chapipol vale 4 millones de dólares. Y que no le llega ni siquiera a la suela del zapato de la casa de Chiqui Rivera. En el programa del día de ayer yo coloqué un link. Que lo voy a volver a colocar dentro de este programa. Es más. Coloqué dos links para que ustedes puedan visualizar cuál es la casa de Chiqui Rivera. Y en este programa vamos a volver a colocar el link para aquellas personas que no lo vieron. Que va a estar aquí abajo. Y también va a estar el link de mi paypal para cualquier donativo que quiera hacer las máquinas lindas. Porque yo también soy pobre. Porque yo necesito que me donen. Así como la otra pide estrellitas. Yo quiero donativos también dentro del programa. Vamos a ver los corazones nobles y sencillos que me ayudan. No, por favor. Yo también quiero mi casa de 4 millones de dólares. Por favor. ¿Ok? La cuestión está que la revista Chappie Paul queda en ridículo ante todo el mundo. Yo no sé quién es el mediocre que dirige aquella revista. Me encantaría, obviamente, conocerlo para decirle en su cara lo que merece. ¿Le gustaría ser el presidente de la revista para despedirlo? Por supuesto que sí. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que le voy a comentar. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo está. Lobo, ¿qué estás haciendo? Estoy comprando la casa de los 4 millones de dólares. Jaja, 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 jaja. ¿A algunos no les gusta mi risa? ¿No qué pena? Jaja, 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 jaja. Ay, ay, ay. La revista People in Español cada día está perdiendo más credibilidad por andar haciéndole favores por amistad a la Bataclana. Al final, obviamente, quedan en ridículo la pobre revista. Lo que deberían de hacer allí es comenzar a despedir al supuesto marido de la Ivana. El público que no conoce me preguntará, ¿y quién es la Ivana? Ay, la Ivana. La Ivana es la que le mueve las redes sociales a la chompira. Pues mamacita linda, preciosa. Y que la hemos visto muchas veces en sus redes sociales haciendo también el ridículo. También es otra Bataclana esa. Cuestión que... Ay, deja de mandarme links porque no los voy a abrir. No abro links, mamacita linda, ¿no? Cuestión que la revista digital, obviamente, colocó una serie de cosas que yo le voy a mostrar ahorita para que ustedes se maten de la risa. Y de esa manera, despidiendo al marido de la otra, de la Ivana, lo más probable es que se queden quietos a todo el mundo y le quede descarmiento para que no estén haciendo el ridículo y no, pues, estén llenando de pleitesías a quien no debe llevar, llenarse de pleitesías. Y, obviamente, nosotros hemos estado haciendo una investigación y quién es la empresa que le vendió la casa y todo lo demás. Nosotros no tenemos la culpa. Yo te voy a sugerir algo, mi querida Bataclana. A Yudin arrasa con todo, lo hemos dicho dentro de este programa, y Zapolio. A mí me tienen que pagar esto sin vergüenza, hijos de la chingada. Pero no me pagan ni un centavo, pero yo lo hago por al arte porque me encanta hacer lo que estoy haciendo dentro de esta transmisión. Entonces, yo te sugiero que a tu madre le compres 400 cajas. Así como has gastado 4 millones de dólares en esa casa, que hemos visto que es una casa que realmente da risa. Y no hay nada de malo que se compre su casa, ¿no? Porque todos deseamos tener el hogar en algún momento. La gente dice, ay, qué envidioso que es este porque se compró la casa. No, como esta es una preten... El problema está que como esta es una pretenciosa, como esta le gusta captarse de todo el mundo, es allí donde nosotros venimos a relucir la casa que tiene. Porque si ella en su vida jamás hubiera sido así, nosotros no hablaríamos del tema de la casa de los famosos. Que parece un manicomio esa casa. El piso viejo, el cerco viejo, el baño con un color de cerámico que ya no se usa. A ella le va a costar mucho más caro remodelar ese cuchitril que es una casa de millonario, según ella, ¿no? Solamente porque tiene una posa en el patio. Qué horror. Ay, mamita. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. No hubieras hecho alarde de nada. De la noche... Mira, lo que yo te sugiero... Te sugiero... Ay, me dio el hipo. Te hubieras mudado, tranquila, y de repente... Ay, esa casa... Nadie te hubiera criticado. Hubiéramos hecho un programa... Ay, qué raro, está en otra casa, ¿no? Ella se mudó. Pero como tú te quieres vender como grandiosa y la revista People te quiere vender como grandiosa, es allí donde viene el gran problema. No lo hubieras hecho. En tu lugar, yo me hubiera mudado y no hubiera dicho nada. Pero como tú no puedes, con tu genio... Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a mencionar los tres grandes errores que ha cometido la revista Chapipo y que terminó siendo favores para ella, ya que, pues, la Bataclana está en el completo lodo a raíz de su salida del canal de Telemundo y que ya no está allí, a raíz de su mal comportamiento y de su mala cabeza. ¿Cuáles son los errores que le comienza a, pues, la revista Chapipo a burlarse del público? Porque lo que hace la revista prácticamente es burlarse de todos ustedes allí, los que ven la revista digital o los que compran la revista con una intención al hacernos ver que ella es lo máximo. Primero, primer error. ¡Primer error! ¿Qué sucedió dentro de la revista Chapipo? Entre otros errores que han cometido y que no lo vamos a mencionar porque, bueno, ya sería tardarme todo el día aquí tratando de ver cómo le han querido lavar la cara a esta tipa. A raíz de su mal comportamiento dentro de las redes sociales. Primero, el año pasado la colocaron como la poderosa 2021. Vamos a hablar tres de los errores, ¿ok? Tres. No contentos con eso, la colocaron como la poderosa 2022 y ni con eso llegó a la televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! Por la Casa Blanca. ¡Ja, ja, 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 ja! Y le quiso mentir a todo el público de que ella había llegado a la Casa Blanca haciendo tanto mérito y que le habían buscado. ¿Recuerdan? ¡Ay, claro que lo recordamos perfectamente! Cuando se busca la Casa Blanca a cualquier perro ¡Ay! Y se para y se toma una foto todo esto es lo otro, ¿no? Supuestamente la buscaron, bueno, pero eso es el tema de ella. Vamos a hablar de los errores de la revista. Segundo gran error, colocar a la fracasada de la hija que no ata ni desata. Ahora entendemos todo. Ahora entendemos por qué la sacaste de la universidad. Porque como querías comprarte la casa, porque ahora yo sí comienzo a pensar que no solamente fue porque no rendía, porque no funcionaba, porque no tiene talento, porque no es una chica cerebral y todo lo demás se fue a la universidad. Pero sumado a eso, lo que terminó dándole poder para sacar a la chaparra de la universidad y decir, ¿sabes qué? Te tienes que regresar. Era porque la chaparra tiene que alistarse, pues, para calatearse y para que la otra pueda monetizar y que pueda pagar la bendita casa que tiene allí. Y que parece que la amiga ha sido la garante. ¡Ay, mamita, que te pague la casa! No vaya a ser que te vaya a dejar hipotecada, a no ser que la casa le hayan comprado a nombre de la amiga y después ya vaya pagando y después se la de... ¿Quién sabe? No lo sabemos. Todo es una terrible especulación. La revista Chapipol, no contenta con eso, la colocó a la hija dentro de los supuestamente cinco nominados para escoger quién era el rostro que iba a integrar los cincuenta. Cuestión que no ganó. Le ganó a la Yailin. Igual de Bataclana, igual de todo, sino que la va a traer una quita maridos. Así de fácil. Le ganó la Yailin a la otra. ¡Ay, mamita, eso te pasa por no haber invertido, sirio, ¿qué hace en el rostro? Saliste, es eliminada. Hoy día es el Miss Perú, ¿verdad? Hoy día es el Miss Perú, hoy día a las ocho de la noche en Perú, el Miss Perú Universo. Obviamente van a escoger a la chica que nos va a representar. Y hay una burra que es una de las Cayo, que yo voy a hacer un programa para ver quién gana. Ahora, a raíz de lo que Jessica Newton, que no tiene nada que ver el tema, pero se lo quiero comentar, que es la organizadora del Miss Perú, yo voy a hacer un programa aquí. Y voy a decir claro y fuerte lo sinvergüenza que es la presidenta de la organización. Parece que hay tramoya, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. O quién sabe, hago un programa después de esto para explicarle cuál es el problema con esta tipeja también, que es otra también, otra, otra también acusada de quita marido. Pero sigamos dentro del programa. Cuestión que la nominaron a la chaparra y no ató ni desató. Y quedó en el puesto 55 de los más bellos del planeta. Hay que dar gracia que no eran 150 mil personas, sino ella hubiera quedado en el 150 mil uno. ¡Ay, pobrecita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! El tercer error, que es el más grave de todos. Este es el último, el calentito de la semana que ustedes tienen que estar pendientes de lo que yo voy a decir ahora. La casa de los cuatro millones de zapatos. La casa de los cuatro millones de piojos. La casa de los cuatro millones de dólares. Hay un problema grande con esa casa. Grandísimo desde mi punto de vista. ¿Cuál es el problema? Ahorita se lo voy a decir. El problema es que la casa no tiene dueño. No se sabe de quién demonios es la casa. Yo pregunto, ¿de quién es la casa de los famosos? Esa es la pregunta que me hago. Y para eso, para prueba, solamente necesitas un botón. La casa de los famosos es de... Música de suspenso para decir de quién es la casa. A raíz de lo que nos preguntamos dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. La casa, supuestamente, el primer dueño era... Adivinen quién es este señor de la casa. Diego Boneta era el dueño de la casa. Ay, no me digas que Diego Boneta te vendió la casa. Ja, 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 ja. Diego Boneta estaba con necesidad, ¿no? De dinero. Y dijo, ay, acá hay una millonaria, recontra millonaria, superarche millonaria. Voy a venderle la casa a ella. Y él vendió la casa a la chompiras. La revista People en Español, primero saca a Diego Boneta y dice la casa de Diego Boneta, mima. Ahí está, ahí está, People en Español. Saca como primer dueño del... A no ser que Diego Boneta la haya rematado, ¿no? Pero qué raro, porque esta piscina no tiene nada que ver con la posa que nosotros vimos cuando ella comenzó a mostrar la casa de la muñeca de su hija, ¿no? Que está en el patio. Entonces yo dije, Dios mío, qué raro tiene dos piscinas, qué rejece esta mujer. Ja, 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 ja. Ay, o sea, quiere decir que la casa es de Diego Boneta, supuestamente, ¿no? Eso está en la página oficial de la revista People. Entonces nosotros nos comenzamos a poner a pensar, ¿de quién es la bendita casa? La revista People utilizó esta misma fotografía y en la casa la pone a la chompilas. ¿Y qué cosa es lo que dice? Vamos a leer acá. En la casa de Diego Boneta, aquí está, dice lo siguiente. La revista People, dice... Revista People en Español. La mansión de Diego Boneta por costo... Ay, también le costó 3.9 millones. Ay, tienes algo en común con Diego Boneta, mamachita. Ja, 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 ja. 3.9 millones de dólares y es hermosa, dice. La foto de arriba está en link. Ahí está. Yo no le estoy emitiendo. La revista People en Español, en lo que les acabo de leer, y aquí ellos hicieron copiar y pegar. Lo único que le pusieron fue la casa de la foto de Diego Boneta y después la foto de la chompilas. Y aquí está. Y dice exactamente lo mismo. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. Revista People en Español. La mansión de Carolina Sandoval. Solamente cambiaron de Diego Boneta y le pusieron Carolina Sandoval. Dice, ya, por más de 3.9 millones de dólares. Es hermosa. Las fotos están más arriba. Ja, 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 ja. Voten a ese editor. Vótenlo a la calle. Porque no puede ser posible que cometan un error tan garrafal y poner... Esa casa no costó ni siquiera... Ay, ahorita le vamos a decir al público. Por supuesto que sí. Así como la mocosa hace caras, ¿no? Cada vez que sale dentro de la plataforma de ella, nosotros también. En pelo rubio, platinado. O sea, unas huecas de la mocosa. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío, cómo me divierto cuando hablo de las chompilas. Déjeme decirle público. Y el público también. La revista en People en Español, antes de colocar esa publicación, colocó otra publicación. Creo que, no sé si fue el mismo editor, pero creo que este fue más coherente. Y dice lo siguiente. People en Español. Carolina Sandoval le dice adiós a su casa y estrena nuevo hogar familiar. Las fotos más arriba. People en Español. Esta fue la fotografía que el People en Español utilizó. Allí está la descripción. Buscando dentro de las redes sociales, obviamente. Vamos a seguir con la pauta, porque no me dicen que me van a decir otra cosa, ¿no? De la empresa Canvas Real Estate. Encontré la página en Instagram. Aquí está la página. Esta es la empresa que le vendió la casa a las chompilas. Y, obviamente, entrando dentro de la empresa, ustedes pueden encontrar casas mejores de las que hemos visto que ella tiene por medio millón de dólares. Y mejor que el cuchitil que ella ha comprado, que parece que lo hubiera comprado de quinta categoría y en remate exclusivo solamente para ella. Mamita, más caro te va a salir remodelar toda la casa con los acabados, que son súper carísimos. Déjame decirte, especialmente el porcelanato, que no es ni siquiera mármola. Porcelanato. Puedes comprar y lo puedes poner alrededor de la piscina, que se ve un desastre. Y en esa sala, porque no he visto todavía toda la casa, he visto una parte. Esa sala horrorosa que tiene allí, que tiene un, no sé, en medio porcelanato y al costado tiene un pedazo de grasa. No sé qué cosa es. O una alfombra vieja llena de pezuña, de pulga y garrapatas. Dios mío, ¿cómo es posible? Tú eres la reina del YouTube, amachita. Pero, en fin, cada quien tiene lo que se merece. Ay, y otra cosa, ¿no? Ustedes saben que el número cuatro la persigue a ella por todos lados. Ella compró la casa, el día 13 se la entregaron. Se mudó el 13. El 13 se mudó. Uno más tres son cuatro. Ay, ten cuidado dentro de esa casa, mi amor. Déjame decirte. Porque yo te he dicho desde la vez pasada que el número cuatro te tiene acorralada y te tiene perseguida. Y es un número muy peligroso. Ella vendió la casa. Y ustedes pueden encontrar dentro de la página oficial mejores casas que la que ella ha mostrado por medio millón de dólares. Y yo aquí, obviamente, vamos a mostrarle unas fotografías que quiero que ustedes vean. Y las casas que les muestro tienen un buen cerco perimétrico. Tienen una buena pintura. Tienen una muy bonita piscina. Y me imagino que también tienen seguridad. Vamos a mostrarles fotografías. Por ejemplo, la casa que les voy a mostrar a continuación. De la empresa Canvas Real Estate. Ok, esta casa vale cuatro, casi medio millón. Cuatro, cinco, cero. Ya se saben cuánto es, ¿no? Ahí está. Esta casa se ve mucho mejor que el patio de donde ella tiene la piscina. Casi medio millón de dólares. Esta casa que está aquí rebasa el medio millón de dólares, ¿no? Entonces, pero no llega ni siquiera a 600 mil dólares. Y esta casa, esta casa la veo mucho mejor y quiero que vean el cerco perimétrico. El precio de la casa está allí abajo. Y miren el cerco perimétrico y miren ustedes la piscina de la casa. A comparación de la piscina que nosotros hemos visto y el cerco perimétrico que ella tiene dentro de su casa. Una fotografía más que tampoco no llega ni siquiera al medio millón de dólares es esta casa con esta sala que me parece mucho más impresionante en dimensión que la sala que ella nos ha mostrado en ese cuchitrín que tiene allí. ¿Cuánto llega el precio? En la parte baja lo pueden llegar a ver. ¿Qué es lo que está pasando contigo, mi amor? ¿Por qué motivo, digo yo, desde aquí? Te estás comprando cosas que realmente son recontrabaratas a comparación de casas como la de Chiquis Rivera que tiene una hectárea en varias hectáreas de terreno allí. Ay, ¿por qué tienes que mentirle al público de esa manera? ¿Por qué le dices a la revista Chapipol que te deje mal parada ante la opinión pública? Yo creo que la revista tiene que tener tu venia. No puede decir una cosa que no sea cierta, ¿no? O de lo contrario, pues, demándala a la revista. Recordemos que en el patio tiene una casita de juguete. Por supuesto, para la niña. Y yo dije, aquella casita de juguete, ella dio a entender que la compró. Y aquí nosotros en el programa dijimos que tiene que haberla comprado en oferta. Porque obviamente esa casa estaba maltratada, se estaba descascarando por todos lados. Ya parecía, pues, que los hongos, la lluvia, la corrupción, estaba haciendo su trabajo. Y ella se captaba de ver a su niña feliz dentro de la casa, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos si la compró. ¿Cuánto fue lo que le costó? Nueva. Eso era, parece que lo habían rematado en una venta de garage. Ahí tirada a la casa, un dólar. Un dólar noventa y nueve para ser más bueno con ella. Pero una casa de esas nuevas, según mis investigaciones de mis hurracas que están por allí. Acá está, acá tengo el precio. Mil dólares. Un poco más. Mil con noventa y nueve. Ahí está. Entonces, pues, mamita, hubieras botado ese vegestorio que tienes allí, lleno de corrosión. Y que la pintura se está levantando. Hubieras pagado mil noventa y nueve. Y le hubieras puesto siquiera una casa nueva. Y de esa manera te hubiéramos creído el cuento de que tú se la compraste para tu niña por su cumpleaños. No. Parece que la casa de juguete vino incluida dentro de la casa vieja. La pregunta es, ¿de quién es la bendita casa? ¿Es de Diego Boneta o es de las chompiras? Según la revista Chapipo. Me parece, a mí particularmente, que la casa no es de nadie. ¿Ella debería estar dentro de la casa de los famosos? Claro que sí. Para ser eliminada el primer día por mentirosa. Ay, Dios santo. Pero en fin, y al cabo cosas del orinoco. Que tú no sabes, pero yo tampoco. La casa va a tener una nueva, no, una nueva, una vieja empleada del hogar. ¿Quién es? La Tres Pelos. La Tres Pelos estará comprando harto ayudín para comenzar a limpiar la casa. Ahora tiene un baño un poco más grande, va a tener más trabajo. Me imagino que ella, como es millonaria, le va a poner una empleada del hogar para que le ayude a su madre, ¿no? Porque ahora tiene que limpiar el baño, tiene que limpiar el patio, tiene que limpiar la piscina. Tiene que comenzar a sembrar más grasa, la pobre señora. Yo creo que allí ya se va. Yo creo que allí es su último suspiro dentro de esa casa de la pobre señora. De verdad que sí. La señora dirá, Dios mío, ¿para qué mierda ha comprado una casa más grande? Ahora yo voy a tener que trapear, barrer, encerar y no sé qué cosa voy a hacer. Debe estar histérica. Aunque de repente no lo muestre las redes. Debe estar molesta. ¿Quién mierda va a limpiar esta casa? Dice, jajaja, la vieja, la Tres Pelos, pobrecita. Supuestamente, para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado, esa es su casa de sus sueños. Yo no quiero ni siquiera imaginar cuál es la casa de sus pesadillas y esa es la casa de sus sueños. Chiquis Rivera, siendo una persona mediática dentro de todo, manejando sus plataformas, tiene una cantidad fuerte de seguidores y todo lo demás. En el video lo voy a volver a colocar, lo pueden ver allí. Ahí, según la vendedora de la casa, dice que ella dio más de medio millón de 600 mil dólares. Dio de inicial por esa casa. Y la diferencia de los dos millones y medio lo financió. Entonces, yo digo, y la casa tenía, ¿no? Dos, con más de dos acres de terreno. Me imagino yo que si a ella le costó cuatro millones y a Chiqui le costó 3.2 y Chiqui tiene más de cuatro acres de terreno, tú debes tener tres acres de terreno. Bueno, o por último, un millón por acre. Tú debes tener cuatro acres de terreno, mamacita. Y hasta donde vemos, no llega ni siquiera día uno. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a mandarle saludos al público. Después de encontrar una vez más cómo la revista Chapipol queda prácticamente en ridículo ante la opinión pública solamente por querer hacerle un favor a nuestra amiga la Bataclana del medio. ¡Qué horror, revista Chapipol! Yo despido inmediatamente a aquella persona que cometió este error realmente garrafal y lo mando a su casa a trabajar allí. De por vida, si es posible, nunca más lo vuelvo a recibir dentro de la revista. Increíble, ¿no? Pero es la gran realidad. ¿Qué podemos hacer? Nada. Así de fácil. Nada de nada. Solamente lo único que vamos a hacer aquí es comentar a mandarle saludos a mi público que siempre está presente y que obviamente le encanta lo que yo voy a decir. No me van a decir que no. Yo tengo una credibilidad realmente increíble y un don para ser sarcástico. Ay, no, no puedo con mi genio. ¿Qué les puedo decir, mi pública chica? Ya saben, auspiciador Zapolio. Me tienen que pagar estas, hijos de la chica. Vamos a comenzar a mandar saludos y los saludos del programa de ayer han sucedido realmente. Empezamos con Aitana Somoza. Un beso grande para ella juntamente con María Peña. También queremos congelar a Camerina Dueñas y a Paola Andrea Cascarra. Chicas, por favor, apoyen con mi PayPal. Un dólar. ¿Qué les cuesta, mi amor? Nada. Ni siquiera ni eso me apoyan. También quiero saludar, pues, a Kendall Tynes. Y se ríen, ¿no? Ay, voy a comenzar a cobrar por sonrisas. Necesito comprarme la casa de los 4 millones. Por favor, ¡agúrame! Si la hija de la Choppera le da... Hoy también hago lo mismo. De repente eso me da plata. También quiero comenzar a saludar a Carolina Caballero. Un beso grande para ella. María Peña parece fuerte y contundente. Mariposa Palmera también está histérica porque también quiere gritar que la casa vale 4 millones. Igual también que Revillarta. Luis Lupe Tomás también aparece fuerte y contundente. Lidia García no se quiere quedar atrás. Todas esas chicas me quieren, hay que decirlo. María Hernández, juntamente con Nancy Citreoni. También queremos saludar a Lady Milagros Albines. A Yasmín Benavides, a Elisabeth Ojeda, un fuerte abrazo también. A Pilarcita Datus, también comenzamos a saludar a Derli. Buen día. Y obviamente a Ligia Cascante o María Murillo. Un beso grande. Ruth Zúñiga con, obviamente, también, estas chicas cuando se emocionan. A Zúñiga está en toda mi amor. También queremos hablar a las lombrices digitales. A Dina, un beso grande, espectacular. Juntamente con Gloria Portugal y a Susy Medina. Un beso también para ella. Así que, por ese lado, chicas, ¿qué le puedo decir a toda esta situación? Comenten dentro del programa. Recuerden que Rachula, la más chula del medio, maneja mi plataforma dentro de esta red social. En Facebook, perdón. Y también quiero decirle muchísimas gracias por apoyarme, por ver este programa y por compartirlo. Compártanlo, háganlo viral. Ustedes me pueden hacer, yo lo sé. Les deseo un buen día. Recuerden que amor también es amor. Bye, bye.